...y repercutieron directamente en la vida... ...conferencia de prensa... Daniel, buen día, estamos acá en la Casa de Sarmiento, ya que comenzó lo que es la breve conferencia con respecto a lo que es el pacto de Doña Paula, vamos a escuchar a la directora de la Casa de Sarmiento. ...fue sustento de la familia y fue lo que permitió que este hogar se desarrollara y así se desarrollaran los hijos de Doña Paula. ...puntualmente aquí, enseguida, los vamos a invitar a que nos acompañen a cada uno de los patios. Ahí nosotros hemos... se va a comenzar a construir de un modo participativo y totalmente colaborativo con artesanas y artesanos de acá de la provincia, un espacio de interpretación de las industrias románticas. ...porque recién decía de que iba a impactar en la vida y en el modo de interactuar del museo con la comunidad o con los visitantes, porque eso se define como un espacio nuevo de visita. ...esta obra sí, es una obra muy pequeña, pero sí necesitamos en la primera parte, en la primera etapa, tener cerrado el museo y luego, si la apertura de ese espacio va a ser coincidente, se va a realizar el 15 de junio, modo coincidente con una reunión de teleras, de telatriollo, que lo vamos a organizar aquí. Para explicar más detalles, le voy a dar la palabra al arquitecto Eduardo Portillo y a Marcela Santandreo, que son los responsables, de algún modo, de la definición de este espacio. ¿Vos querés hablar? Bueno, yo les cuento, es una intervención mínima, se basa en quitar barreras urbanas en un patio, adaptar un patio que no tenía mucho uso para el uso del visitante, es ganar un espacio para el uso del visitante, eliminar algunas barreras arquitectónicas que tiene para hacerlo accesible a personas con discapacidad, para ancianos, embarazadas y niños, sobre todo. Y generar un espacio de soporte para todas estas actividades, para todos estos exhibidores que vamos a tener, vamos a tener una serie de módulos exhibidores en donde se van a mostrar objetos que tienen que ver con estas actividades cotidianas, con las industrias domésticas, ¿no es cierto? Son las actividades domésticas que hacen de soporte de una familia, ¿no? Como el hilado, el teñido de la lana, la confección de velas, el lavado de la lana, todas estas tareas, digamos, que se hacían en un patio secundario, el patio de servicio. Esta es una casa de patios, en un patio principal, y un patio secundario, que es el patio en donde se trabajaba. También, por supuesto, lo que tiene que ver con la comida, con la huerta, con el cultivo de la huerta y todo eso. Es poner en valor todas esas labores, todas esas industrias domésticas. Arquitecto pregunta, ¿el patio de Doña Paula está como anteproyecto? ¿Cuál sería el paso que tiene que dar o cuál es el fin o visión final de este proyecto mismo? Eso que te estoy diciendo es adaptarlo, básicamente, como soporte para todos estos módulos museográficos que van a exhibir todos estos objetos, digamos. Va a haber cada módulo que tiene que ver con un espacio distinto de alguna industria doméstica, como es la comida, el hilado, el teñido de la lana, también es muy importante, todo eso. Entonces, básicamente eso, es crear un espacio de soporte. Y después hay otra cosa muy importante, es que en ese espacio vamos a ganar una sala que no se utilizaba como sala de exhibición. Es fundamental en el museo que todas las salas, digamos, que todo el museo se utilice como sala de exhibición. En este momento tenemos algunas ocupadas con la reserva y otras ocupadas con oficinas. Hemos podido desocupar una oficina para que se pueda ocupar como sala de exhibición. Entonces vamos a adaptar una de esas salas también que tiene que ver con... Son salas de servicio que estaban contiguas a lo que era el fogón, el fogón de la casa, ¿no es cierto? Son salas que se usaban de servicio. Entonces, una de esas salas se va a desocupar y se va a usar para exhibición. Sí, para responder a esta pregunta... Sí, perfecto. Chicos, ahí como ven, entonces, patio de Doña Paula, ya en breve, para que tengan en cuenta, va a quedar cerrada la casa natal de Sarmiento por unos días a lo que es esta reconstrucción o ampliación de este espacio. En breve mandamos más información porque tiene bastantes, bastantes puntos a tener en cuenta y también vamos a hablar con la directora un poquito más amplio en todo lo que tiene que acontecer con esto. Hicimos la pregunta inicial. ¿Tiene algo que ver con respecto a lo que ha pasado, con respecto a los trascendidos y demás? No, es una actividad que ya estaba programada para lo que es la casa de Sarmiento. Por eso, tener en cuenta que la semana de... La próxima semana de abril va a estar cerrada por estas refacciones que va a tener la casa en general. Muchas gracias. Pasamos a estudios, chicos. Daniel, si tienen otra pregunta, lo hacemos.